estoy aquí en ecuador en el restaurante la tortilla de mi amigo el carlitos y hoy les he traído a juan carlos de argentina a emilio de bolivia y oscar también de bolivia como les ha parecido gracias luchito por habernos ido miren tenemos una empanada fabulosa parecida al pastel de api pero miren las dimensiones y crocante si le puedes dar la vuelta encantado pues igual obviamente para nosotros se llama la empanada de viento entonces una empanada gigante igual no sé cómo te parece en milio es bastante liviana como puede ver un pastel realmente tamaño familiar y nos llamaríamos mamá con casi significa que después de comerte esto pues te olvidas puedes olvidar de mi padre de la madre o también de la esposa entonces le guste espero que les haya gustado pues igual con carlos a ti como te parece mira yo en realidad no puedo probar pero vamos a hacer una decisión con esto y a ver a ver cómo cómo está muy muy bueno y yo pues igual que gusto tenerles igual aquí a mis amigos nuevamente acá en ecuador emilio directamente desde bolivia a oscar y a juan carlos de argentina que gusto compartir un momento acá en mi país espero que les guste un poquito de la maravilla gastronómica que tenemos aquí en el ecuador es que bienvenidos nuevamente gracias luquitos gracias